Gracias Maricel, 6 de la mañana con 58 minutos. Un incendio dejó en la calle a dos familias de Tena en la provincia del Napo. Los vecinos intentaron sofocar las llamas que en cuestión de minutos consumieron la totalidad de las viviendas. Varias entidades públicas se hicieron presentes con ayuda humanitaria. Una explosión de un cilindro de gas dentro de una casa sería la principal causa para que se produjera este incendio que acabó con todas las pertenencias de dos familias de la parroquia Pano del Cantontena. Me llamaron por teléfono mi hermana diciendo que la casa de mi hermana al lado está quemando. Y en ese momento ya presentí que también estaba mi casa al lado. Como era de madera dije ya se quemó también mi casa. Las viviendas de madera con bases de cemento no soportaron mucho tiempo en medio de las sufocantes llamas. Los habitantes de la comunidad lagarto cocha de Pano intentaron apagar el fuego, pero resultó misión imposible. De aquí sacaron de mi casa con baldes toditos ayudaron, han cortado las mangueras, toditos las mangueras de agua han cortado para ayudar, sí, para ayudar. Luego del incendio las familias Cárdenas Tapui y Tapui Calapucha con pocas esperanzas intentaban recuperar algo de sus pertenencias entre los maderos quemados. Una tarea difícil porque las llamas lo consumieron todo. Todos los uniformes, los útiles escolares se han quemado y no tienen totalmente nada. Por eso le pido apoyar la colaboración de cada uno de ustedes señores televidentes. El Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de Gestión de Riesgos acudieron al lugar para entregar las primeras ayudas humanitarias y levantar un informe sobre lo sucedido. Como MIS está haciendo la entrega de unas kits. Pues esto por lo que va a seguir para que después las otras instituciones como el NIDUBI pueda también intervenir. Las familias damnificadas estuvieron agradecidas por lo que recibieron ya que es de una gran ayuda porque se quedaron con lo que llevaban puesto. Ahora piden la solidaridad de todas y todos para que les ayuden en esta dura tarea de reconstruir todo lo que perdieron. En NAPO informó Juan Carlos Urbina.